Minibus, 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 chofer, goceador y pasajeros Minibus, 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 donde cruzan millones de vidas Montes, terminal, estación, max paredes, carita, cementerio Pasar a la puente, curva, desvío, calle 9, esquina se quedó Pérez, 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 Pérez Minibus, 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 chofer, goceador y pasajeros Minibus, 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 donde cruzan millones de vidas Montes, terminal, estación, max paredes, carita, cementerio Pasar a la puente, curva, desvío, calle 9, esquina se quedó Pérez, 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 un boliviano Pérez, 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 un boliviano Alguien se queda, obelito, se va a quedar Pérez, 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 Pérez Pérez, 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 P ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.